Bueno amigos, seguimos aquí con la zona mixta, esta vez con Javiera Pallillán, volante de Deportes Temuco. Bueno Javiera, felicitaciones también tal como se lo dije a Camila Gana. ¿Cuál fue la clave o la importancia de golear a cobernar por 6-2? O sea, yo creo que este es un envío anímico que nos da, los tres puntos los necesitábamos, los veníamos buscando desde hace mucho tiempo. Y nada, la clave es entrenar, buscar las ganas, el hambre de seguir subiendo en la tabla porque creemos que no merecemos estar donde estamos. Y completamente, también nos sorprende mucho que jugaran en el fin de semana pasado en el Germán Becker Antecatólica, que fue un empate ya. ¿Se ha visto más apoyo de la dirigencia masculina de Deportes Temuco, por ejemplo? Sí, sí, se ve mucho más apoyo y bueno, que hayamos jugado en el Germán Becker para nosotras un sueño y genial. La gente igual que fue, apoyó, necesitábamos ese apoyo y pudimos rescatar un punto, queríamos el triunfo, pero bueno, por cosas ya extra, rescatamos solo un punto. ¿Cómo es el trabajo que se hace en Temuco Femenino? ¿Por ejemplo, de repente son de ir a buscar a niñas con apellido Mapuche, no sé, como a zonas quizás más rurales de Temuco por el apellido o no hay como algo así en sí? No, no, para nada, se hacen pruebas, las que llegan, llegan, si se ven jugadoras se invitan a entrenar, pero no, y tenemos muchas jugadoras que son de afuera, la mayoría, entonces no, en ese sentido no. ¿Tus sueños o tus ambiciones que tienes con Deportes Temuco y también con el fútbol femenino? Mis ambiciones, yo creo que son las mismas que tenemos como equipo, primero quedar en primera, estamos peleando por eso, estoy segura que lo vamos a conseguir, vamos a quedar en primera y ya luego vamos a ir de paso a paso, pero ese es nuestro primer, no sé, paso. ¿Alguna característica con la cual podrías definir a Temuco y también al entrenador Eric Martínez? En una palabra, somos un equipo muy intenso, así, nos gusta jugar, nos gusta tocar, tenemos muchas ganas y eso nos caracteriza. Y para ir finalizando, Javi, como siempre, si quieres dejar algún saludo o mensaje para tus amigos, tus familiares, tus compañeras o el medio digital Deportivo Pasión de Hinchas, los micrófonos están abiertos. Bueno, a mi familia, a mi amigo, a todas las personas de Temuco que nos apoyan, muchas gracias por eso, siempre están con nosotros y nada, igual a ustedes, muchas gracias por la difusión del fútbol femenino, es importante, mucha gente desde Temuco nos está viendo, gracias a ustedes, así que nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias Javiera y todo el éxito del mundo para ti y todo el equipo de Deportes Temuco Femenino. Muchas gracias a ustedes.